Tenemos comunicación con la nueva presidenta de Sociedad Civil Catalana, doña Elda Mata. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Encantada de estar en Dicito TV. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Os deseo los mayores éxitos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, nuestras felicitaciones. Ha sido usted elegida con una mayoría abrumadora, ¿no? Pues sí, gracias. Venimos trabajando por el bien de los socios, por el bien de la Sociedad Civil Catalana, consensuando un plan estratégico que parece que entre los socios ha tenido muy buena acogida. Una parte del equipo de mi Junta Directiva son personas que ya estaban en la anterior juntas con Fernando y, bueno, creo que hemos presentado las cosas de manera que ha ilusionado y, bueno, nos han dado esta responsabilidad que nosotros aceptamos gustosamente. Cuénteme, Elda, ¿cuáles son los objetivos de esta nueva presidencia? Pues fundamentalmente, lo principal es intentar revertir la situación en Cataluña. En Cataluña no vivimos en un estado de derecho digno de una democracia. Tenemos un gobierno nacionalista desde hace años trabajando para una parte de la ciudadanía de Cataluña, pero desde luego no para los que no comulgamos con sus postulados nacionalistas. Esto es fundamental. Si no tenemos un estado de derecho fuerte e implicado en Cataluña, tenemos una inseguridad jurídica que hace, bueno, pues no solamente que se hayan ido miles de empresas, sino que no vienen empresas nuevas. La Generalitat de Cataluña, muy comprometida con su programa identitario, se olvida de que están ahí para gestionar el bien común de los catalanes. Y en cuanto a la proyección interna, pues consolidar la entidad, hacerla lo más grande, porque si es grande es más influyente, tener los máximos vínculos con entidades constitucionalistas como nosotros, entre los socios, entre catalanes, entre catalanes y el resto de los españoles, e indudablemente también una interlocución fluida con los partidos constitucionalistas y estar al servicio de la ciudadanía para dar voz a los que no la tienen en estos momentos en Cataluña. Bueno, de momento su presidencia se estrena con un mensaje de austeridad. La Ejecutiva pasa de 22 a solamente 9 miembros. Pues sí, más que por austeridad, que en este tema todos somos voluntarios, o sea que no tenemos cargos remunerados, es una cuestión de eficacia. Yo particularmente, y la Junta es un equipo de trabajo de la presidenta, pues gestiono mejor un equipo muy responsable, con unas áreas muy definidas y con un número menor de personas, lo que comentaba antes de los vínculos. Los vínculos tienen que ser también entre los miembros de la Junta para que sepamos trabajar de la mejor manera por el bien de la entidad. Y el bien de la entidad, lo que buscamos realmente es ser eficientes para cambiar la situación en Cataluña. Me imagino que Sociedad Civil Catalana seguirá en estos momentos con la misma línea de acción judicial, ya sea para exigir el 25% de educación en castellano como para la fiscalización del dinero público utilizado irregularmente en la organización de un referéndum ilegal o en la acción exterior, ¿no? Así es, Javier. Desgraciadamente, nos gustaría dedicarnos a proyectos más elevados, pero tiene que ser lo que es necesario en cada momento. Cuando nosotros nos dicen, es que judicializáis, no es que judicialicemos, es que cuando una institución o una persona se salta la ley y, además, haciendo gala de que se la saltan, pues es evidente que alguien tiene que fiscalizar estos temas y la responsabilidad de la ciudadanía, la responsabilidad de las personas que no estamos en partidos políticos, pues también existe. No podemos decir, pues, voto y me olvido. No, voto, sigo y sigo. Si nosotros nos gustaría que, pues posiblemente la fiscalía interviniera más la abogacía del Estado también, pero, bueno, si no están ellos o no están de manera suficientemente condundente o de acuerdo con lo que nosotros queremos que debería ser, pues intervenimos nosotros. Alguien tiene que ejercer la acusación pública para que se cumplan las cosas en Cataluña. Llevamos muchos años de esto. Siempre se habla del procés como una cosa de 10 años y que se empezó en el 12, etc. No, lleva 40 años la deriva en Cataluña. Hemos llegado a donde hemos llegado, no por el azar de los últimos 10 años, sino por una deriva, pues, continuada y permitida, también lo tengo que decir. Posiblemente no se calcularon bien, los gobiernos de España no han calculado bien lo que puede ser concesiones al nacionalismo. El nacionalismo es perverso en su propio fundamento, por lo tanto, no podemos esperar nada nuevo. Alimentaron un monstruo sin ser conscientes de ello. Pero, Elda, ¿hay adoctrinamiento en los colegios de Cataluña? ¿Se utiliza la lengua como herramienta identitaria? La lengua se utiliza como herramienta sin ningún género de dudas. No es ni para comunicar ni para mejorar el nivel de preparación de los estudiantes en absoluto. Se cogió como bandera identitaria. Los nacionalismos necesitan, entre comillas, cabeza de turco o algo a lo que atacar. Pues, no es que se defienda, además, el catalán, es que es una exclusión total del español, lo cual es una barbaridad, porque no está de acuerdo con esa constitución, pero, además, es que, incluso por propio interés, los catalanes no hablan bien español y los hispanohablantes no tienen herramientas para seguir adelante sus estudios como debieran. Es monolingüismo y, además, inmersión cuando los niños empiezan la escuela. Y eso realmente parece que interese poco a la Consellería de Educación, que más que Consellería de Educación es más un tema de la lengua como si tuviera derechos. Y los derechos son los de los ciudadanos. Teníamos que tener la mejor formación posible. ¿Por qué es tan difícil que en Cataluña se acaten las sentencias judiciales en materia lingüística? ¿Dónde queda el imperio de la ley? Pues, dónde debería quedar está muy claro. Cualquiera de nosotros nos llega una multa de tráfico y la pagamos, porque es así. Y tenemos unos impuestos y los pagamos. Nos gustarán más o menos, pero los pagamos. ¿De quién es la responsabilidad que cuando una institución del Estado, como es la Generalitat de Cataluña, dice que no va a cumplir una sentencia, pues que aquí no pase nada. No deberíamos ser las entidades civiles las que tuviéramos que ejercer el papel de no solamente fiscalizar, sino de procurar que se cumpla la ley en Cataluña. Hay otras instituciones del Estado, empezando por el gobierno, que debería tener interés en que esto pasara también, en que se respetara la ley en Cataluña. No es bueno para nadie que no se respete. Señora Mata, usted, aunque nacida en Barcelona, ha desarrollado su vida en Girona. Hay que reconocer que eso es muy significativo, puesto que la facilidad con la que a lo mejor se puede combatir el nacionalismo en Tabarnia, en la capital, en Barcelona, o en otros lugares encuentra serios problemas en las comarcas dandins, en la Cataluña profunda. Me imagino que usted ha desarrollado una intensa lucha en Girona. No habrá sido fácil y que a lo mejor ahora, desde la presidencia de la entidad, pretenderá dar protagonismo a todo ese territorio de Cataluña quizás menos representado. Sí, Javier. Más que por un protagonismo sin un proyecto claro, yo lo que sí tengo que decir es que hay cuatro millones de catalanes viviendo fuera del área metropolitana y que estos cuatro millones de votos, además, son los que acaban decidiendo la composición del Parlamento de Cataluña por una ley electoral que seguimos arrastrando, que nos ha querido cambiar y somos la única autonomía que no tenemos propiamente nuestro proceso electoral regulado de una manera especial para esta autonomía. Esto prima los pequeños pueblos y sobre todo los pueblos de Tarragona, Girona, Lérida, el interior, la Cataluña interior, etcétera. Y ahí es donde se pierden las elecciones y curiosamente se pierde porque hay ese centralismo que al lugar de la sanidad no le gusta nada porque siempre dice Madrid, Madrid, Madrid nos roba, Madrid esto, Madrid lo otro. Bueno, pues aquí pasa un poco con el área metropolitana de Barcelona. Cuando las cosas pasan en Girona y lo que pasa ahora que comentamos de la lengua, pues mis hijos se han criado en la provincia de Girona, hace 40 años pasaban las mismas cosas que pasan ahora, era incluso entonces difícil pues venir a Barcelona y decir aquí no hay un problema de lengua, pero sí que lo hay en la periferia del área metropolitana. Bueno, posiblemente no lo hemos sabido explicar suficientemente bien y en eso pues vamos a concentrar también nuestros esfuerzos. No es... Yo hablo en primera persona en las cosas que me pueden haber pasado a mí o a mi familia, no es porque me lo hayan contado. Mis amigos que tienen miedo a hablar, por supuesto, miedo a que salga su imagen por las repercusiones que pueden haber, no solamente sobre ellos, sobre sus hijos, incluso sobre sus nietos. Esto en un Estado de derecho, en una democracia como es España, a muchas personas les parece imaginable, inimaginable, exagerado, no posible. Tengo muchos amigos que se han visto amenazados y por lo tanto no han podido hablar. De hecho, una de mis funciones es dar voz a todas esas personas que por contacto directo sé que tienen estas situaciones particulares y que no se atreven a hablar. Usted lo acaba de mencionar, no habla de oídas, lo ha experimentado en primera persona. Usted es catalana, profundamente catalana y sin embargo ha sido víctima de esa exclusión que impone el nacionalismo, el separatismo, que pretende la muerte civil de todo aquel que no opina igual que ellos o que simplemente utiliza su derecho a hablar en castellano, ¿no? Sin duda. Yo lo he sufrido en casa y no lo he sufrido después del golpe del 2017. A mí antes me han pintado la casa con esteladas, me han perjudicado plantas, árboles, etc. O sea, han entrado en mi propiedad privada pues con la desfachatez y la inmunidad que hay en Cataluña. Dices, bueno, eso nunca tiene una excusa. A mí no se me ocurría entrar en casa de nadie pues a estropear nada de su propiedad, pero esto, esa inmunidad en Cataluña para unos existe, para otros es absolutamente, bueno, no se atrevería a nadie. Aparte que no se atrevería es que no se nos ocurre a nosotros ir a pintar la casa de nadie. Puedes tener una opinión diferente, por supuesto, pero expresarla, muy difícil. A mí me han llamado la atención pero hace ya 40 años por hablar en español por la calle. En Barcelona, no en Barcelona, absolutamente que no, pero en la provincia de Gerona, por supuesto. Al principio de esta conversación yo le preguntaba por sus objetivos y usted mencionaba revertir la situación política en Cataluña. ¿Es eso posible, doña Elda? ¿Podemos tener una generalidad que no esté gobernada por los separatistas? Por supuesto, vamos camino de que haya un gobierno constitucionalista sin ningún género de duda. La cuestión es, cuanto menos tardemos, menos decadencia habrá en Cataluña. Y esto es el objetivo de los partidos constitucionalistas, indudablemente, y nosotros desde la sociedad civil y particularmente desde la sociedad civil catalana haremos todo lo posible para que esto sea así y devolver los derechos a los ciudadanos. En Cataluña no todos los ciudadanos podemos ejercer nuestros derechos de la misma manera. Hay catalanes de primera y de segunda. Hace unos años con las grandes manifestaciones organizadas por la sociedad civil catalana vimos como los catalanes orgullosos salían a las calles de Cataluña con las banderas señeras y banderas españolas en un momento de gran ilusión. Después vimos que en unas elecciones por primera vez la lista más votada no era de un partido separatista sino Ciutadans encabezado por Inés Arrimadas aunque lamentablemente no se pudiera gobernar. ¿Qué pasó después? Que da la impresión de que se ensombreció un tanto esa ilusión de los españoles catalanes que se han sentido como que eso no tenía vuelta de hoja. En cambio, ahora parece que los sondeos van cambiando y que el separatismo pierde presencia. ¿Estamos en un momento en el que hay que apretar justamente para recobrar esa normalidad en Cataluña? Por supuesto que sí. Además, creo que tu pregunta es muy oportuna. Hay muchas personas que se me acercan y me dicen que la situación la situación en Cataluña está mejor y parece que parece nada. No tenemos más derechos, seguimos teniendo que ir a los tribunales. Ahora, nos parece que como no estamos quemando contenedores en las calles de Barcelona, el independentismo está más calmado en absoluto. están muy bien preparados, tienen un programa que hace años que tienen un funcionamiento, tienen unos medios de comunicación teóricamente públicos absolutamente partidistas, siguen con su estrategia, en este momento debe interesar que parezca que no estamos tanto, que no tenemos problema tan grave en Cataluña, pero yo lo comentaba esta mañana en un medio de comunicación, esto es como tener una herida, coserla, pero que la infección siga dentro y la infección. Vaya, se ha congelado la imagen en este momento. Doña Elda, hemos perdido la comunicación, me temo que sí, una lástima, Elda Amata, la nueva presidenta de Sociedad Civil Catalana, elegida ayer en la Asamblea que ayer domingo se celebró en Barcelona. Nuestra enhorabuena a Elda Amata, creo que la hemos recuperado, ¿nos escucha ahora? Sí, sí, perfectamente. Es que habíamos perdido la comunicación con usted, estaba terminando su frase, adelante. Sí, estaba terminando, lo que estaba comentando era que en el nacionalismo no hay medias tintas, el nacionalismo es perverso y como estamos viendo en Europa en estos momentos, acaban siempre de la misma manera, tienen unos intereses muy concretos y desde luego no coinciden con los del ciudadano constitucionalista y fiel a la leal a la Constitución del 78 e incluso al estatus de autonomía. Pues está claro que el final de esta historia está todavía por escribir y de todos nosotros depende cuál sea el epílogo que le pongamos. Doña Elda Mata, nueva presidenta de Sociedad Civil Catalana, enhorabuena por el nombramiento, mucho éxito y mucha fuerza en ese intento y por supuesto cuente con todo nuestro apoyo en la defensa de las libertades de todos los catalanes. Muchas gracias. Un saludo, muy buenas noches. Don Fernando, ustedes que están enhorabuena.